Para que te andas alborodando Si soy casado por buena vez Puedo quererte de vez en cuando No mal no exigas todo el querer En otros tiempos fue diferente Me di contigo a mirar el valor Pero ahora tengo ya mis pendientes Pues ya ni modo de andar con dos Tienes la culpa, tú me dejaste Pues yo te di la oportunidad Cuando te quise me abandonaste Ahora que quieres estar de allá Música Ya no te sigas alborodando Que soy casado por buena vez Ahora he de verte de vez en cuando Porque ya tengo un nuevo querer Música En otros tiempos fue diferente Me di contigo a mirar el valor Pero ya tengo mi amor pendiente Pues ya ni modo de andar con dos Música 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 Música